Así es amigos, continuamos en este debate tan interesante en relación a lo que es la reacción de los expertos en tema migratorio y en materia constitucional sobre las declaraciones del presidente de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, Paul Ryan, ante lo que es la negativa que él admitió de manera explícita de debatir o de permitir la discusión del tema o de la reforma migratoria. Dejamos una pregunta en el aire, un cuestionamiento y es sobre la penetración o el alcance del voto hispano, el voto latino, hasta dónde podría llegar, qué tan influyente va a ser. Yo considero que estas son unas elecciones que van a poner a prueba lo que va a ser el mito de que si el voto latino es importante o no para las elecciones en Estados Unidos. Correcto, yo creo que ese mito también ya se llegó a vivir un poco cuando Obama fue elegido, por ejemplo, en el sur de la Florida ganó un porcentaje grandísimo del voto cubano, que generalmente el voto del cubano americano no tiene un problema migratorio por el acta de ajuste cubano y otras presiones que tienen otros grupos como los mexicanos, los venezolanos, etc. Pero ya ese voto latino ya fue bastante grande a nivel demócrata, que anteriormente era totalmente republicano. Yo creo que ese... y ciertos congresistas y senadores republicanos han llegado a reconocer que si no hay una reforma migratoria a nivel nacional se les hace difícil. Acordémonos también que el mismo senador Rubio era parte del grupo de los ocho para una reforma migratoria. Acordémonos que John McCain quería reformas migratorias anteriormente en Arizona. Y esos grupos han sido desgraciadamente puestos a un lado por este lado conservador totalmente del partido republicano que no deja que hagan un voto. Porque muchos de los analistas dicen que si se llega, por ejemplo, a poner lo que era de los soñadores, el Dream Act, hubiera pasado la Cámara del Congreso. Pero Boehner se opuso, ahora Ryan dijo no lo voy a poner, no se va a poner. Entonces hay ciertas presiones en el partido republicano, en mi opinión, donde sí reconocen que el poder latino tiene... el voto latino tiene mucho que ver. No solo ahora, sino que en el futuro. Porque esos 14 millones de personas no están yendo a ningún lado. Esos 5 millones de soñadores no están yendo a ningún lado. Y eventualmente, de una manera u otra, van a seguir peleando por sus derechos hasta que lleguen a ser residentes un día y eventualmente ciudadanos. ¿Hacia dónde podrían estar estas salidas? Porque cuando hablamos de bloques de partidos, porque no podemos hablar de individualidades, usted acaba de citar varios representantes dentro de lo que son el bloque de los republicanos que no están de acuerdo, no solamente representantes, también senadores. Sin embargo, hay dos puntos y dos polos importantes. ¿Hacia dónde podría estar la salida de una posible reforma migratoria? Porque el presidente lo hizo a una autoridad que está bloqueada ahorita a través de la Corte Suprema en la mayoría de los estados que realmente se necesita. Por otro lado, vemos, la Cámara de Representantes dice, no lo voy a discutir. Pareciera que esto se va a quedar paralizado y hay más de 14 millones de almas así, a la espera de qué va a ser o qué camino pueden tomar. Yo haría una aclaración que es la siguiente. Hay que tomar lo que dijo Ryan, como dicen aquí, con granito de sal. Con pinza. ¿Por qué? Porque si de verdad sigue existiendo un movimiento entre ambos partidos de llegar a una solución donde nadie gane el 100% pero se pueda buscar algo positivo, yo estoy seguro que él sí lo va a considerar. Pero yo creo que está tratando de responder a nivel político. Y recordemos otra cosa, que a pesar de los grandes números de hispanos indocumentados en este país y número que son ciudadanos, el sistema de los colegios electorales de este país también milita a favor de cierto cinismo. ¿Por qué? Porque los demócratas van a ganar a Nueva York, y no importa si ahí haya 20 millones de latinos, y van a ganar California. Entonces, ¿qué pasa? Que se concentran en estados como la Florida, donde quizás pueden cambiar de un lado al otro. Así que, es decir, no estamos lidiando con un poder monolítico de parte de los hispanos y se pueden dar el lujo de analizarlo de una manera de Estado por Estado y ver cuál sería el costo político. Y yo repito, no estoy convencido de que el tema de inmigración es el tema más importante para todos los latinos. Estoy de acuerdo con usted, de que no es el tema más importante, porque obviamente tenemos... No para todos. Estoy de acuerdo. Tenemos, y como lo hablábamos anteriormente, hay diferentes grupos, los puertorriqueños no tienen problema migratorio, los cubanos americanos generalmente todavía no tienen problema migratorio, aunque yo les digo como abogado de inmigración, una vez que se empezaron las relaciones con Cuba recibí muchísimas llamadas averiguando qué va a pasar con los cubanos y qué va a pasar con el acta de ajuste cubano. Pero encima de eso yo creo que también es un lado humanitario, de que muchos latinos se han dado cuenta, aunque no tengan ese problema, de que sí, el Papa, acordémonos, habló de una reforma migratoria y dijo todos somos inmigrantes. Entonces yo creo que de cierta manera lo que nos afecta, lo que nos afecta a algunos, nos afecta a todos. Y realmente si yo voy manejando por Arizona y mi nombre es Gómez, a mí me van a parar sea donde sea puertorriqueño o no. Entonces yo creo que sí, ya ciertos grupos latinos han empezado a reconocer eso. También acordémonos de que hubieron otras enmiendas que hicieron contra los cubanos americanos donde les prevenían viajar por cierto tiempo durante los años de Bush, que yo creo que ese grupo de cubanos americanos de ahora sí quieren viajar, sí quieren ver a su familia y quizás pedir a sus familias de cierta manera, que es donde tienen una presión que ha ido cambiando un poco. Estoy de acuerdo con usted y yo creo que si el partido republicano fuera más inclusivo en cuestiones de inmigración, muchos de los hispanos somos extremadamente católicos, podemos votar de muchas diferentes maneras al lado de lo que es los republicanos, pero ese rechazo a una reforma migratoria yo creo que está unificando bastante a los hispanos, especialmente de los grupos afectados. Tocaba un punto importante y que tiene que ver con ese rechazo, o por lo menos que algunos candidatos han colocado en la palestra, en este caso uno de los precandidatos en función de toda esta carrera presidencial, como el señor Trump, lo conversábamos hace algunas semanas atrás, en donde se volvió a traer a colación este posible proyecto que ya se había tenido en cuenta en algún momento de que los nacidos en los Estados Unidos no fueran americanos, por un lado, por el otro hemos visto cómo se han ensañado quizás con el punto de los inmigrantes no legales. ¿Cree que esto también ha colocado en la palestra la situación que estamos viendo actualmente? Sí, y fíjate que Trump ha suavizado la manera en que él habla sobre ese tema, ¿por qué? Porque los sondejos están mostrando que el 80 y pico por ciento de los hispanos le cae mal y no van a votar por él en mil años, así que al fin y al cabo la población en una democracia se tiene que mover hacia sus representantes, sus congresistas, sus senadores, indicarle qué es lo que quieren y así es como se mueve la maquinaria. O sea, hablamos de una fidelidad de partidos, quizás lo que usted quiere señalar. Y mira, ahora que vamos a mencionar otro tema, el aborto, por ejemplo, que tú dices que los hispanos son católicos, bueno, los demócratas están a favor del aborto y es más, casi quisieran que todo el mundo tenga un aborto. Entonces yo digo, los latinos no van a votar por los demócratas por eso. No, la gente selecciona los temas que son más importantes para ellos y seleccionan al candidato que piensa que va a ser el mejor trabajo para toda la población y a veces uno tiene que tragar purgante y votar por uno. Eso estamos claros, pero usted cree que el tema de reforma migratoria no va a tener un peso importante en la comunidad hispana como tal. O sea, ¿usted cree que va a prevalecer otros sectores, otros puntos que el tema de la inmigración? Yo creo que ningún votante que votaría por un candidato republicano no lo va a hacer solamente por el tema de la reforma migratoria. ¿Tiene más fuerza el tema de la guerra, la participación, el envío de tropas, en el debate actual que la reforma migratoria? ¿Esto quizás podría desmotivar también la participación de los votantes para las primarias? Mira, el problema del voto hispano es que a veces la gente no sale de su casa a votar con la misma energía que hacen otros grupos como las personas de mayor edad que salen a votar en el 90%. Entonces hay grupos que aunque son menores en números, pesan más en las urnas el día de la elección porque salen a votar. ¿Podría moverse el sector hispano en función de todo lo que está ocurriendo, en función de los ataques que se han generado, en función de los bloqueos a nivel de lo que tiene que ver con diferentes leyes migratorias? ¿Podría haber un cambio en cuanto a la participación hispana? Veamos lo que pasó cuando vino el insulto a los mexicanos del lado de Trump. O sea, hubo una reacción grandísima de hasta el mismo republicano. O sea, yo creo que realmente este es el momento donde los hispanos en Estados Unidos nos tenemos que despertar y abrir los ojos de que es un programa que afecta a nuestra población. Estamos hablando de 5 millones de niños que han crecido en este país que no tienen derecho a ir a la universidad excepto si Obama no les hubiera dado el deferred action no tendrían permisos de trabajo para poder ir a la universidad. Estamos hablando de 11 millones de personas donde el 80% son latinos, mexicanos, venezolanos. Estamos hablando de cuántas personas venezolanas que no tienen una manera de cómo arreglar su situación en Estados Unidos donde dicen, hagan la línea, no hay línea, quitaron la línea y esas líneas las han ido quitando de maneras legales en el Congreso y esas son las líneas que se están demandando de que haga una reforma migratoria para poner esas líneas de verdad. Porque, por ejemplo, si tú te casas con un residente, el residente pasa años para que te pueda pedir a su esposa. Entonces hay una cantidad de cuestiones en las leyes que... ¿Sí? O es casi imposible. No para ser cínico. Las visas para profesionales solo hay un cupo anual. Y cada día lo van reduciendo. Exacto, y cada día lo van reduciendo más. Entonces lo que estamos hablando es de que es un momento crítico para la comunidad hispana, en mi opinión, de que se despierten y que sí voten. A la hora de tener que escoger por quién voto, si yo sé que yo soy latino, mis amigos son latinos y tienen problemas migratorios, ¿en mi vida voy a llegar a votar por un señor como Trump donde dicen que tenemos que poner una muralla y que México está mandando a las personas aquí? O sea, es una cuestión de lobo. Nada más acotar algo. Acabas de mencionar algo que parecía que era una creencia y que era un reglamento, ¿sabes? De la comunidad hispana aquí en los Estados Unidos que no debería apoyar a Donald Trump. Pero cuando estuvo Donald Trump en Doral, aquí mismo, no se imagina la cantidad de hispanos presentes en ese acto. No quiere decir que van a votar por él, pero como es el dueño de ahora del resorte ese. Bueno, pero viendo los enfrentamientos verbales que sostenían con los manifestantes que estaban en una acera al frente de la propiedad de Donald Trump, tú decías, oye, pero por lo menos están dando la cara de frente a las cámaras y decían, escuchen el mensaje de Donald Trump para que vea que les conviene. Te voy a decir una cosa. A mí me molesta y me causa gran dificultad usar a Donald Trump de ejemplo para nada. Porque ni representa a la población norteamericana ni al Partido Republicano. Es un loco para mí. Bueno, hasta hace poco estaba de primero, ahorita va de segundo, pero está ahí en la diapositiva. Pero va subiendo otra vez. Va subiendo otra vez. Pero repito, no va a ser el próximo presidente. Yo quería hacer una sugerencia. Sí, sí, ya para ir cerrando. Sí, a mí me parece que la única manera que se va a poder llegar a una reforma de las leyes inmigratorias en este país es permitir los permisos de trabajo, como hacen los suizos, que ahí llegan los italianos y los albaneses y todo el mundo. Usted está legalmente en el país, tiene derecho a los beneficios sociales, de seguro médico, etcétera, paga impuestos, pero no está necesariamente encaminado a hacerse ciudadano suizo. Y yo creo que ese va a ser el tipo de compromiso. No sé si se usa la palabra compromise igual en español, pero es un acercamiento entre las dos partes, donde nadie tendría todo, pero sí pudiera encaminarse. De existir. Sí, porque para mí el problema es lo de la ciudadanía. Yo creo que ahí es donde está trabado. Correcto, pero es que vamos, vamos, ¿cómo son las leyes ahorita? Si las leyes, si uno llega a ser residente, después de cinco años uno puede llegar a aplicar a ciudadanía. Entonces, si yo tengo acceso a residencia, y vamos a ser sinceros, los 11 millones de personas, cuando Mitt Romney dijo lo que él llamaba la desportación humana, es imposible que 11 millones de personas que han creado su vida en esta sociedad estén dispuestos a pedir un permiso de trabajo y eventualmente simplemente irse a agarrar sus maletas. La realidad es que tiene que haber una reforma como lo hizo Reagan, que es uno de los republicanos más importantes en los últimos quizás 50 años, que hizo una reforma migratoria en los 80 él. Pero no hay nadie en este momento en la vida pública de la calidad de... Estoy de acuerdo, pero lo que le quiero decir es de que... Y harina de otro costal. Estoy de acuerdo, pero para los latinos en este momento, tener 11 millones de personas sin derecho, para mí es una cuestión humanitaria, es una cuestión donde... Para todo el mundo, nosotros... Pero yo creo que eventualmente, siguiendo organizándose, siguiendo con la presión, eventualmente tienen que escuchar la voz de estas personas en el Congreso y algún día va a haber una reforma. En eso estamos de acuerdo. Agradecemos enormemente a los dos por aclarar el tema constitucional, por hablar un poco del tema migratorio, tener diferentes puntos de vista hasta dónde podría ser una salida cordial, política y negociada y cuál debería ser la salida general. Se nos fue el bloque por este momento, nosotros hacemos pausa, al regreso tendremos otro tema, un tema bien interesante también humanitario. Refrescante sobre todo, y de risa, precisamente.